Doctor, en relación al tema de la carta enviada a varios trabajadores sobre que perecen su contrato, CAS. Sí, efectivamente, esto debe ser las normas gubernamentales que estamos cumpliendo para regularizar su situación laboral, ya que algunos han concursado, otros solamente la propuesta, pero la norma y la ley CAS dicen que tienen que ser por concurso. Pero hay algunos que han participado en un concurso y han ganado su plaza por concurso. Sí, efectivamente, hay unas personas que ya tienen años, entonces estamos revisando su situación laboral para respetar las normas vigentes y no podemos seleccionar su derecho laboral. ¿En estos casos habrá una revisión de todos estos casos? ¿Solamente los que están contratados por CAS, que no han ganado por concurso, será lo que fenece su contrato? Exactamente, los que no han regularizado su concurso, ahí se les va a hablar. Y algunos que han concursado, entonces, ya tienen un derecho ganado. Estamos revisando con el equipo técnico, los abogados, el jefe de personal y la oficina, y también el administrador, para llegar a un consenso y el día de mañana traemos una respuesta contundente para poder ver su situación laboral. Bueno, en torno al jefe de personal, el señor Salcedo, ¿quién determinó a él que haga esas cartas en todo caso? No, y todo esto ya es una norma ya de impositivo. Cada año tiene que hacerse un concurso para ver la situación laboral. De los CAS, los CAS son contratos anuales que se tienen que dar. Sí, eso entendemos. Yo me refiero a lo que tienen en clase ganada por concurso. Ya, todo eso es en evaluación, entonces estamos revisando todo ese periente, porque hay entre 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, entonces estamos respetando la antigüedad. Y viendo las normas legales para poder proteger también la estabilidad de los trabajadores. Exactamente, ya hay varios que están ya de acuerdo a la ley vigente. Así es. Ya tienen un derecho ganado. Esas personas ya están siendo nombradas en forma paulatina. Hay un grupo que ya se ha nombrado, otros están esperando nomás su resolución de nombramiento, y así cada semestre van nombrándose en forma paulatina. Y hay un grupo de personas que tienen un derecho ganado. Entonces, esas personas están esperando nomás el momento, puede ser 2015 o 2016, pero ya tienen un derecho ganado, y van a ser nombrados. ¿El señor Palomino Marrón sigue siendo el administrador hasta ahora? ¿No hay nada todavía oficial sobre el cambio? La nueva gestión ya está haciendo los cambios correspondientes, de acuerdo a cada gestión. ¿Quién le sería el proceso del señor Palomino? En esta oportunidad se está brindando la confianza al licenciado Condorí, que nos va a acompañar en la nueva gestión. ¿Directora Junta? La doctora Carmen Álvarez Inchay, justo ha ido al gobierno regional para que en estos días le salva su producción. Doctor Cáceres, disculpe la pregunta, ¿y es de su confianza? ¿La doctora Álvarez? Bueno, estamos formando un equipo de técnicos, de apoyo, de mi confianza, y entonces estamos armando un equipo para, juntamente con los trabajadores, ir solucionando los problemas y llevar a la inclusión del Hospital Santa María de Socorro, que tiene ya el primer de los 120 años. Es una institución emblemática, en la cual estamos dispuestos a... ¿Jefe de personal, quien reemplaza al señor Salcedo? ¿Cómo va a seguir? Se le ha invitado al señor Flores, de la dirección. Entonces, estamos a la espera normal de la subproducción para que tome cargo de nuestra institución como jefe de personal. En tal caso, volviendo al tema de las trabajadoras que han ganado por concurso, ¿se va a revisar su caso? Sí, se va a revisar su caso, y que tengan probablemente la confianza que van a tener una respuesta favorable. ¿Se va a respetar su... Se tiene que respetar, porque es un derecho ganado, entonces no estamos contra ningún trabajo, porque no queremos solucionar su situación, regularizar su situación laboral, de los que no han concursado en casa. ¿Los que no han ganado por concurso, sí se pereza su contrato? Sí, los que tienen que entrar a concurso para que tengan derecho adquirido y se le haga su contrato correspondiente hasta fin de año. Mañana hay la sesión de consejo de acuerdo a la situación de personal. ¿Hay gente de acá del hospital? Sí, vamos a ver la situación laboral, y entonces nos han llamado a todo el equipo técnico para nosotros hacer un informe correspondiente. Gracias. 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 Gracias.